Se comprueba la correcta intubación endotraqueal con capnografía de onda. Se maneja hipocamia permisiva a 30 milímetros de mercurio y se inicia ventilación mecánica con parámetros de protección pulmonar para posteriormente ser trasladado a un centro hospitalario. Aparentemente están en la Ciudad de México. El CO2 en la Ciudad de México va como a 32 milímetros de mercurio. 32 más menos 2, entonces desde 30 hasta 34. De CO2 en la Ciudad de México está bastante bien. Pero recuerden que la capnografía, ¿sale? Que la capnografía son 3 a 5 milímetros de mercurio más abajo, más abajo del CO2 arterial. ¿Sí me explico? Entonces, este paciente aquí traía 30 por capnografía. Pero realmente en sangre debería traer entre 33 a 35. Entonces, ni tan hipocamnia permisible. Al contrario, lo llaman con normocamnia. Y está bastante bien. En la actualidad, la normocamnia es una forma muy estándar de mantener una regulación cerebral adecuada en cuanto al tono vascular. Así que, aunque le hayan puesto el término de hipocamnia permisible, que realmente no existe, sería hipercamnia permisible. El término que se utiliza para SDRA, para síndrome de respiratorio agudo. Pero bueno, no es el caso. Pero está bien. O sea, lo llevaban entre 33 a 35 milímetros de mercurio a la Ciudad de México. Lo cual es un CO2 normal. Y está bien. Eso es lo que voy. O sea, lo describieron a lo mejor no de la forma tan correcta, pero intervención clínica fue correcta. ¿Sale? Entonces, y bueno, está bastante bien. Se lo llevan bastante bien estabilizado a una unidad hospitalaria. Entonces, pues ahí sí no hay problema. Hola amigos, soy Eder Zamarrón, urgenciólogo intensivista. Te invito a que le des like a este video, que te suscribas a este canal de YouTube Entrenamiento en Áreas Críticas y que actives la campanita de notificaciones para que te avisemos cuando tengamos nuevo contenido. Si quieres ver el video completo, te dejo el enlace aquí mismo en el clip. ¡Suscríbete al canal!